Se hace entrega de becas Propósito y Virtud en Tamaulipas. El día de ayer, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca arrancó con el pago de las becas Propósito y Virtud a cerca de 140 mil estudiantes de Tamaulipas. Este se reunió con varios personajes, entre ellos el secretario de Educación Héctor Escobar y el delegado de la CONAFE en la Universidad Tecnológica de Matamoros. El mandatario estatal mencionó porque ustedes ya no son solo el futuro sino el presente y partiendo de esa primicia mi gobierno siempre estará al pendiente de sus refuerzos y que se ven reflejados a través de sus propósitos y virtudes. Además mencionó que también era importante seguir impulsando el proyecto del inglés ya que como idioma universal es primordial para el desarrollo de los jóvenes tamaulipecos. Muy bien, este programa de beca es ofrecida para los alumnos inscritos de las escuelas públicas del sistema educativo estatal en los niveles primaria, secundaria, media superior y hasta escuelas normales. ¿Cuáles son los criterios? Bueno, tienes que ser un alumno regular, tener un promedio arriba de 8.5, no contar con otro apoyo de beca otorgado para la educación y pues es una por familia porque no debes tener hermanos becados, desgraciadamente, pasar el filtro de distribución equitativo para cada municipio. Bueno, qué buena onda que se está haciendo este tipo de apoyos para todos los jóvenes. Ojalá que cumplan con todos los requerimientos. Yo recuerdo que también tenía esta beca en la normal, solo que se llamaba de otra forma. Y bueno, de verdad utilicen el dinero para cosas que tengan que ver con la escuela y no se vayan a dar el pago del iPhone. Yo soy Emily Sagnite para Inciso 1.